En esta ocasión tenemos este ZTE Blade A5 2020 con el cual aprenderemos a realizar screenshot Vamos con el procedimiento Bien lo único que debemos hacer para realizar la captura de pantalla Es presionar la tecla volumen menos y la tecla de encendido las dos al mismo tiempo Y bien ahí vemos la captura de pantalla, la realizamos nuevamente Tecla volumen menos y tecla de encendido las dos al mismo tiempo Y aquí como vemos nos ha guardado la captura de pantalla Tenemos una opción para compartir y otra para editar La podemos recortar, dibujar sobre la imagen O enviarla por cualquier red social Y de esta forma es como realizamos screenshot en el teléfono ZTE Blade A5 2020 ¡Suscríbete al canal!